¿Quién sabe tu barba? ¿Quién sabe tu barba? ¿Quién sabe tu barba? Ella me llamó para seducirme Y yo le dije, nera, todo está bien Antes de que venga quiero beber Pero shorty no quiero enamorarme Me modela el body cuando saco el COVID Tiene estilo sexy fumando la creepy Ella baila lento y se pone easy Sabe que soy suave pero lo hago 2G Lo hace lento, genial y me pone brutal Cuando yo la miro a mí me atrapa Su paz, su fe, su forma de hablar Y me vuelve loco, su test, su calma Yo no lo sé, si te voy a ver Ella quiere love, yo quiero más William Es la noche sexy, acotera de mí Sus ojos brillan, no me dejan ir Ella me llamó para seducirme Y yo le dije, nera, todo está bien Antes de que venga quiero beber Pero shorty no quiero enamorarme Eso es lo que me llamó después que terminamos Le dije no mordramos, si quieres nos deslizamos Comenzó la seducción mientras prendía el cigarro Comenzó a carguearme y yo ya estaba elevado Mami déjame pensarlo un momento Abramos el jargon y fluyendo tus movimientos Estamos en la cima después de todo este tiempo Comenzamos el primero, no lo tomemos en serio Muévete lento shorty, para sentirme funny Sé que te gusta slowly, así que rolling rolling Muévete lento shorty, para sentirme funny Sé que te gusta slowly, así que rolling rolling Ella me llamó para seducirme Y yo le dije, nera, todo está bien Antes de que venga quiero beber Pero shorty no quiero enamorarme